muy buenas soy chufu leto pray hoy vamos a dibujar un dinosaurio que casi nadie lo conoce y es muy poco conocido es un primo del teresinosaurus es decir un teresinosaurido se trata del erlicosaurus el erlicosaurus es un teresinosaurio de un tamaño bastante pequeño se descubrió en asia el continente asiático en qué parte en qué país no me acuerdo ahora vamos a hacer sus detalles yo muestro el erlicosaurus es un patrón simple pero algo diferente creo a los tres y nosotros que ya hice anteriormente bueno hicimos un arlico solo como que está mirando para otro lado y está con una cara de preocupado pero si tiene una guerra poderosa que tal vez el esperador que estará mirando o algo que esté viendo sea una amenaza se defenderá con sus garros igual el erlicosaurio no era un teresinosaurido muy grande que se sepa el teresinosaurus es el más grande de la familia bueno ahí hasta aquí llegó este vídeo gracias por suscribirse y de verlo hasta el final adiós ¡Gracias!